Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 26 de noviembre de 2021. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza 35.000 puntos, 35.010, ahora con una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, con soportes en las zonas de 34.880, los mínimos del día hasta el momento, luego 34.695 y 34.500 puntos, al alza 35.080, 35.190, 35.300 puntos, con un mínimo que el índice no alcanzaba desde el día 15 de octubre, medido con Fibonacci todo este movimiento alcista, tenemos por debajo del nivel actual un 61.8% precisamente en 34.695 puntos. Los indicadores en el gráfico de 4 horas, otra vez, marcan señales claramente bajistas, pero también con una sobreventa muy marcada, que aparentemente puede servir como soporte para el selectivo. En tanto, el Standard & Poor's 500, cotiza 4.616 puntos, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, un mínimo que no alcanzaba desde el día 2 de este mes, con soportes en 4.599, justamente ese mínimo, más abajo 4.586 y 4.572 puntos. Al alza 4.629, 4.646 y 4.661 puntos, con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja para este viernes, anticipando una nueva caída del índice en las próximas horas. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza a 16.212 puntos, una tendencia que también se perfila a la baja en un contexto alcista todavía del índice, con una línea de tendencia alcista que marca el comportamiento del mercado en estas últimas sesiones, con el primer soporte justamente en 16.140 puntos, los del punto de apoyo de esta línea de tendencia, más abajo 16.095, 16.010 y 15.905 puntos, los mínimos del día 10 de noviembre. Los indicadores con señales bajistas, en todos los casos, también anticipan una caída adicional y probablemente un quiebre de esta línea de tendencia durante la sesión del día viernes. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.